Muy bien, creo que sí está bien, no lo sé, no lo sé. Hola, hola a todos los que venís, y bienvenidos a Leyendo Libros con vuestro amigo Dayo, Tito Dayo. Bueno, hacía un tiempo que no leía nada, así que, bueno, me he comprado. No es El Capital, El Capital todavía tiene la pegatina. Bueno, El Capital es una serie de libros, en realidad, todos bastante largos y bastante densos. Pero aún así me apetecía leerlo, me apetecía leer a nuestro amigo Carlos Marx. Y así que me compré este libro, que es una antología, que por lo visto está hecha para entender El Capital de una manera bastante más accesible. Vale, siguen siendo 480 y tantas páginas de Karl Marx, sigue siendo un buen pitote, pero quizá esté divertido, quizá esté divertido. Imagino que estaré leyendo hora y media, dos horas, no sé cuánto aguantaré, porque por lo general me gusta leer en paz, me gusta leer a solas, me gusta leer tranquilo. Leo bastante más deprisa, no creo que pasemos de 30 a 40 páginas en este tiempo, y luego pues ya le daré a LOL o a algo. Pero mientras tanto, aquí está El Capital de Karl Marx, libro primero, El proceso de producción del Capital. Voy a estar centrado en la lectura del libro, y como no llevo cascos, no voy a poder atender a los avisos de suscripción y demás. Pero es eso, tomaos esto como un podcast, como una radio. Por lo pronto, ¿se me escucha bien antes de empezar? ¿Está todo bien? Creo que sí voy a estar leyendo. También tengo un lápiz conmigo, porque me apetece ir subrayando el libro, las partes que me parezcan destacables, quiero ir subrayándolo. ¿Sí? Perfecto. Entonces podemos empezar. Siendo esta una antología, hecha para ser comprensible, va a tener partes que están comentadas, así que es eso. No es 100% puro, pero no puedes llegar a ser un caribe mix sin que haya modificaciones. Así que por eso hemos llegado hasta este punto en nuestras maravillosas vidas, damas y caballeros. Empecemos. Prólogo a la primera edición. La obra cuyo primer tomo entrego hoy al público constituye la continuación de mi escrito Contribución a la Crítica de la Economía Política, publicado en 1859. La larga pausa entre el comienzo y la continuación se debe a una enfermedad de muchos años que ha interrumpido repetidamente mi trabajo. El físico observa los procesos de la naturaleza allí donde aparecen en la forma más pregnante y menos enturbiados por influencias perturbadoras. O bien, cuando es posible, realiza experimentos en condiciones que aseguran el decurso puro del proceso. Lo que tengo que investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de tráfico que le corresponden. Su lugar clásico es, hasta ahora, Inglaterra. Esa es la razón por la cual Inglaterra sirve de ilustrador principal de mi desarrollo teórico. Pero si el lector alemán se encoge farsaicamente de hombros respecto de la situación de los trabajadores industriales y agrícolas ingleses, o, si se tranquiliza con optimismo diciéndose que en Alemania las cosas no están aún ni mucho menos tan mal, tendré que quitarle Dete Fábula Narratur. Aquí hay un 1, pero aquí, pesos y medidas, no. ¿Dónde están los 1, 2 y 3? Este es el índice. Aquí. Sobre ti se cuenta el cuento. De Dete Fábula Narratur, sobre ti se cuenta el cuento. Horacio, sátira 1 del libro primero. Propiamente, no se trata aquí del grado del desarrollo, más elevado o más bajo, de los antagonismos sociales que brotan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de esas leyes mismas, de esas tendencias que actúan y se imponen con necesidad de bronce. El país más desarrollado industrialmente muestra sencillamente al menos desarrollado la estampa de su propio futuro. Pero aparte de eso, donde la producción capitalista ha tomado plena ciudadanía entre nosotros, por ejemplo, en las fábricas propiamente dichas, la situación es mucho peor que en Inglaterra, porque falta el contrapeso de las leyes fabriles. En todas las demás esferas nos tortura, al igual que al resto de la Europa continental del oeste, no sólo el desarrollo de la producción capitalista, sino también la insuficiencia de su desarrollo. Además de las modernas calamidades, nos oprime toda una serie de calamidades heredadas nacidas del continuado vegetar, de modos de producción arcaicos, caducos, con su séquito de relaciones y situaciones sociales y políticas anacrónicas. La estadística social de Alemania y del resto de la Europa continental del oeste es lamentablemente en comparación con la inglesa. Pese a ello, el velo se está levantando lo suficiente como para adivinar detrás de él una cabeza de medusa. Nos aterraríamos de nuestra propia situación si nuestros gobiernos y parlamentos nombraran, como en Inglaterra, periódicamente comisiones investigadoras de la situación económica. Si esas comisiones se dotaran de los mismos poderes que en Inglaterra para averiguar la verdad, si se consiguiera encontrar para ese efecto hombres tan competentes, tan imparciales y tan sin miramientos como son los inspectores fabriles de Inglaterra, sus informadores médicos del Public Health, sus comisarios investigadores sobre la explotación de las mujeres y los niños, sobre las condiciones de vivienda y alimentación, etc. Perseo necesitó una capucha de niebla para perseguir a los monstruos. Nosotros nos encasquetamos profundamente la capucha de niebla, tapándonos los ojos y los oídos, para poder negar la existencia de los monstruos. No hay que dejarse engañar por ello. Así como la Guerra de la Independencia Norteamericana tocó en el siglo XVIII arrebato para la clase media europea, así también la Guerra Civil Norteamericana del siglo XIX lo hace para la clase obrera europea. En Inglaterra, el proceso de revolución se puede tocar con las manos. Llegado a cierta altura, tiene que repercutir en el continente. Allí, se moverá con formas más o menos brutales o humanas según el grado de desarrollo de la clase obrera misma. Así pues, prescindiendo de motivos superiores, su más propio interés impone a las clases ahora dominantes quitar de en medio todos los obstáculos legalmente controlables que inhiban el desarrollo de clase obrera. Por esa causa, entre otras, he dado tanto lugar en este tomo a la historia, el contenido y los resultados de la legislación fabril inglesa. Una nación tiene que aprender de otra, y puede hacerlo. Ni siquiera cuando ha encontrado la pista de la ley natural de su movimiento, y el fin último de esta obra es revelar la ley económica de movimiento de la sociedad moderna, puede una nación saltarse o apartar por decreto fases naturales de desarrollo. Pero puede abreviar y suavizar los dolores del parto. Epílogo a la segunda edición El mejor premio de mi trabajo es la comprensión que ha encontrado prontamente el capital en amplios círculos de la clase obrera alemana. Un hombre que económicamente se encuentra en posición burguesa, el fabricante vienés señor Mayer, expuso acertadamente en un folleto aparecido durante la guerra franco-alemana que el gran sentido teórico tenido por herencia alemana se ha perdido completamente en las llamadas clases cultas de Alemania, mientras que revive de nuevo en su clase obrera. Hasta este momento, la economía política no pasó en Alemania de ser ciencia extranjera. Gustav von Gullitsch ha discutido en gran parte en una cosa Principalmente en los dos primeros tomos de su obra, aparecidos en 1830, las circunstancias históricas que retrasaron entre nosotros el desarrollo del modo de producción capitalista y, con él, el crecimiento de la sociedad burguesa moderna. Faltaba, pues, el suelo vivo de la economía política. Se importó de Inglaterra y Francia como mercancía terminada. Sus profesores alemanes no pasaron de alumnos. Bajo su mano, la expresión teórica de una realidad ajena se convirtió en una colección de dogmas interpretados por ellos en el sentido del mundo pequeño burgués que los rodeaba. O sea, mal interpretados. Se intentó ocultar el sentimiento, no del todo reprimible, de impotencia científica y la inquietante consciencia de tener que hacer de dómines en un terreno de hecho ajeno, bajo la pompa de la erudición histórico-literaria o mediante la mezcla del material extraño tomado de las llamadas ciencias cameralistas, revoltijo de conocimiento cuyo purgatorio tiene que dominar el esperanzado opositor a la burocracia alemana. Desde 1848, la producción capitalista se ha desarrollado rápidamente en Alemania y ya florecen hoy día sus engañosas corolas. Pero el destino siguió vuelto de espaldas a nuestros especialistas. Mientras pudieron cultivar libremente la economía política, les faltaron las circunstancias económicas modernas en la realidad alemana. En cuanto que esas circunstancias cobraron vida, ello ocurrió en condiciones que no permitían ya su estudio sin prejuicios dentro del hábito visual burgués. En la medida que es burguesa, esto es, en la medida en que es concebible el orden capitalista, no como estadio evolutivo histórico transitorio, sino por el contrario, como forma absoluta y última de la producción social, la economía política no se puede mantener como ciencia, sino mientras lucha de clases se encuentra en estado latente, sino mientras la lucha de clases se encuentra en estado latente o no se manifiesta más que en apariciones aisladas. Tomemos Inglaterra. Su economía política clásica cae en el periodo de lucha de clases no desarrollada. Su último gran representante, Ricardo, hace final y conscientemente de la contraposición de los intereses de clase, del salario del trabajo y del beneficiado, del beneficiado y la renta de la tierra, el centro vivo de sus investigaciones, concibiendo ingenuamente esta contraposición como ley natural social. Pero, con eso, la ciencia burguesa de la economía llegaba a su límite insuperable. Aún en vida de Ricardo y en oposición a él, se le enfrentó la crítica en la persona de Sismondi. El periodo siguiente, de 1820 a 1830, se caracteriza en Inglaterra por la vitalidad científica en el terreno de la economía política. Es la época de vulgarización y cifusión de la teoría ricardiana, así como de su lucha con la vieja escuela. Se celebraron brillantes torneos. El continente conoce poco lo que entonces se produjo, porque la polémica anda en gran parte dispersa por artículos de revistas, escritos ocasionales y folletos. El carácter espontáneo y sin prejuicios de esta polémica, pese a que, en casos excepcionales, la teoría ricardiana sirvió de arma agresiva contra la economía burguesa, se explica por las circunstancias de la época. Por una parte, la misma gran industria no hacía aún más que salir de su propia infancia, como queda probado ya por el hecho de que hasta la crisis de 1825 no inaugura el ciclo periódico de su vida moderna. Por otra parte, la lucha de clases entre el capital y el trabajo quedaba relegada al fondo, políticamente por la pugna entre los gobiernos y los señores feudales reunidos en torno a la Santa Alianza y la masa popular dirigida por la burguesía, económicamente por el litigio del capital industrial con la propiedad aristocrática de la tierra, oculto en Francia tras la contraposición entre la propiedad de parcelas y el latifundio, mientras que en Inglaterra estallaba abiertamente desde las leyes sobre el trigo. La literatura de la economía política recuerda en Inglaterra, durante ese periodo, la agitada época que tuvo la economía en Francia a la muerte del doctor Kensai, pero sólo al modo como el veranillo de San Miguel recuerda a la primavera. El año 1830 empezó la crisis definitiva, decisiva, para siempre. En serio, estás leyendo el capital en directo. En efecto, lo estoy haciendo. La burguesía había conquistado la fuerza política en Francia y en Inglaterra. A partir de entonces, la lucha de clases cobró práctica y teóricamente formas cada vez más explícitas y amenazadoras. La campana tocó a muerto por la economía burguesa científica. No se trata ya de si tal o cual teorema es verdadero, sino de si es útil o dañino, cómodo o incómodo para el capital, de si es reglamentario o no. En el lugar de la investigación desinteresada apareció la esgrima política mercenaria. En el lugar de la investigación científica sin prejuicios, la mala conciencia y la mala intención de la apologética. Pese a todo, hasta los impertinentes tratadillos que lanzó al mundo la Anticorn Law League, Liga contra la Ley del Trigo, con los fabricantes Cobden y Bright en vanguardia, ofrecieron un interés histórico, ya que no científico, por su polémica contra la aristocracia terrateniente. La legislación librecambista iniciada por Sir Robert Peel le arrancó a la economía vulgar incluso esa misma púa. La Revolución Continental de 1848 repercutió también en Inglaterra. Los hombres que aún aspiraban a tener alguna importancia científica y que querían ser algo más que meros sofistas y psicofantes de las clases dominantes, intentaron poner en armonía la economía política del capital con las aspiraciones del proletariado, que ya no se podía pasar por alto. Esa es la causa de un sincretismo sin nervio, representado del mejor modo por John Stuart Mill. Se trata de una declaración de bancarrota de la economía burguesa, bancarrota que el gran sabio y crítico en Chernyshevsky ha iluminado ya magistralmente en su obra Esbozo de la economía política según Mill. Así pues, el modo de producción capitalista maduró en Alemania cuando su carácter antagónico se había revelado ya ruidosamente en Francia y en Inglaterra a través de luchas históricas, mientras que el proletariado alemán poseía ya una conciencia teórica de clase mucho más resuelta que la burguesía alemana, de modo que apenas pareció hacerse posible en Alemania una ciencia burguesa de la economía política. Ah, no. De modo que apenas pareció hacerse posible en Alemania una ciencia burguesa de la economía política, de nuevo se hizo imposible. En esas circunstancias sus portavoces se dividieron en dos columnas. Los unos gentes prudentes, amigas de la ganancia y las prácticas. Amigas de la ganancia y las prácticas formaron en torno a la bandera de Bastiat el más superficial y por lo mismo el más logrado de los representantes de la apologética economía vulgar. Los otros, orgullosos de la dignidad profesional de su ciencia, siguieron a John Stuart Mill en el intento de reconciliar lo irreconciliable. Los alemanes siguieron siendo meros alumnos, adoradores y secuaces, vendedores a domicilio del gran negocio extranjero también en la época de decadencia de la economía burguesa, igual que lo habían sido en la época clásica de ésta. El peculiar desarrollo histórico de la sociedad alemana excluyó, pues, aquí toda continuación original de la economía burguesa, pero no su crítica. En la medida en que esa crítica representa alguna clase, no puede representar más que la clase cuya tarea histórica es la revolución del modo de producción capitalista y la final abolición de las clases, el proletariado. Los portavoces doctos e indoctos de la burguesía intentaron, primero, la conspiración del silencio contra el capital, cosa que habían logrado con mis anteriores escritos. En cuanto que esa táctica dejó de corresponder a las circunstancias del tiempo, escribieron con el pretexto de criticar mi libro instrucciones para tranquilizar la conciencia burguesa, pero hallaron en la premisa obrera, véanse, por ejemplo, los artículos de Joseph Dixon, en el Volkstad, superiores campeones a los que no han conseguido contestar hasta ahora. En la primavera de 1872 apareció en San Petersburgo una acertada traducción rusa del capital. La edición de 3.000 ejemplares está ya casi agotada. Ya en 1871 el señor N. Sieber, profesor de economía política en la Universidad de Kiev, había mostrado en su obra la teoría del valor y del capital de D. Ricardo, etc. que mi teoría del valor, del dinero y del capital es en sus rasgos básicos una continuación necesaria de la doctrina de Smith y de Ricardo. Me estoy dando cuenta de que debería empezar a leer en vez de darle al epílogo. Aquí estamos. Porque lo único que está diciendo ahora mismo es todo ha ido bien, todo ha estado guay y bueno, un poco de la conciencia obrera y tal, los progresos que se tienen que dar, la diferencia entre Alemania e Inglaterra, pero creo que lo mejor es empezar directamente por esto y ya pasamos del epílogo, ya lo leeremos en el repaso. Al fin, esta vez sí, ahora sin epílogos, ahora sin nada, Reis, muchas gracias. El capital, libro primero, sección primera, mercancía y dinero. Capítulo primero, la mercancía. Uno, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, sustancia de valor, magnitud del valor. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías y la mercancía como la forma elemental de esa riqueza. Por eso, nuestro estudio empieza con el análisis de la mercancía. La mercancía es, por de pronto, un objeto exterior, una cosa que, por sus propiedades, satisface necesidades humanas de alguna clase. La naturaleza de estas necesidades, el que procedan, por ejemplo, del estómago o de la fantasía, no hace a la cosa. Tampoco se trata aquí de cómo satisface la cosa la necesidad humana, si inmediatamente como medio de subsistencia, esto es, como objeto de goce, o por un rodeo, como medio de producción. Toda cosa útil, como el hierro, el papel, etcétera, se tiene que considerar desde dos puntos de vista, según la cualidad y según la cantidad. Cada una de esas cosas es un conjunto de muchas propiedades y por eso puede ser útil en varios aspectos. Descubrir estos diferentes aspectos y consiguientemente los múltiples modos de usar las cosas es una hazaña histórica. Así también lo es el hallazgo de medidas sociales de la cantidad de las cosas útiles. La diversidad de medidas de la mercancía se debe en parte a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir y en parte a la convención. La utilidad de una cosa la convierte en valor de uso, pero esa utilidad no es nada que flote en el aire. Condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía no existe sin ellas. Por lo tanto, el cuerpo mismo de la mercancía como hierro, trigo, diamante, etc. es un valor de uso, un bien. El carácter suyo no depende de que la apropiación de sus propiedades útiles le cueste al hombre mucho o poco trabajo. Al considerar los valores de uso se presupone siempre su determinación cuantitativa, como, por ejemplo, docenas de relojes, codos de lienzo, toneladas de hierro, etc. Los valores de uso de las mercancías suministran el material de una disciplina especial, la merceología. El valor de uso no se realiza más que en el uso o el consumo. Son valores de uso los que constituyen el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de ésta. En la forma de la sociedad que hemos de considerar constituyen al mismo tiempo los portadores materiales del valor de cambio. El valor de cambio aparece por de pronto como la razón cuantitativa, la proporción de la cual se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase, relación que cambia constantemente por el tiempo y el lugar. Por eso, el valor de cambio parece cosa del azar y puramente relativa y un valor de cambio interior a la mercancía inmanente se representa como una contradicción inadjecto, contradicción entre un término y su atributo. Contemplemos el asunto más de cerca. Me acabo de dar cuenta de que Johnny Johnny ya es papá es estrellita del lugar pero con Johnny Johnny y diabetes. Las cosas increíbles que ocurren cuando lees el capital. Valerintrinsec no es francés sino alemán. Vale. Valerintrinsec no, eso suena ruso. No sé imitar el acento alemán, no voy a intentarlo. Cierta mercancía, por ejemplo, un cuárter de trigo se cambia por X de betún para las botas o por Y de seda o por Z de oro, etc. En suma, por todas las demás mercancías en las más diversas proporciones. Así pues, el trigo tiene múltiples valores de cambio en vez de uno solo. Pero como X de betún igual que X de seda y que Z de oro, etc. son el valor de cambio de un cuárter de trigo, X de betún, Y de seda, Z de oro, etc. tienen que ser valores de cambio sustituibles unos con otros, valores de cambio de la misma magnitud. De eso se sigue, primero, los vigentes valores de cambio de una misma mercancía expresan una misma cantidad y, segundo, el cambio, el valor de cambio no puede ser por principio más que el modo de expresión, la forma de aparición de un contenido distinguible de él. Distinguible, no indistinguible, ahí se me ha ido un poco. Tomemos luego dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Su relación de cambio, cualquiera que ella sea, es siempre representable en una ecuación en la cual se iguala un determinado cuantum de trigo con un cierto cuantum de hierro. Por ejemplo, un cuárter de trigo iguala a quintales de hierro. ¿Qué dice esa ecuación? Que un algo común de la misma magnitud existe en dos cosas diferentes, un cuárter de trigo y también en a quintales de hierro. Así pues, ambos son iguales a una tercera cosa que por sí misma no es ni lo uno ni lo otro. Cada uno de los dos primeros, en la medida que es valor de cambio, tiene, pues, que ser reducible a esa tercera cosa. Un simple ejemplo geométrico lo ilustra. Para determinar y comparar el área de todas las figuras de lados rectos, se las descompone en triángulos. El triángulo mismo se reduce a una expresión totalmente distinta de su figura visible, el semiproducto de su base por su altura. Así, precisamente, hay que reducir los valores de cambio de las mercancías a un algo común que se representan un más o un menos. ¿Es algo común? Ese algo común no puede ser una propiedad geométrica, física, química, ni ninguna otra propiedad natural de las mercancías. Sus propiedades naturales no entran en consideración más que en la medida que las hace utilizables, esto es, valores de uso. Pero, por otra parte, lo que evidentemente caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías es precisamente el abstraer de sus valores de uso. Dentro de esta relación, un valor de uso vale tanto como cualquier otro, ni más ni menos, con sólo que exista en la proporción correspondiente. O, como dice el viejo Barbón, una especie de mercancía es tan buena como cualquier otra si su valor de cambio es de la misma magnitud. En esto no existe ninguna diferencia ni distinguibilidad entre cosas de valor de cambio igual. En cuanto a valores de uso, las mercancías son ante todo de cualidades diferentes. En cuanto a valores de cambio, no pueden diferir más que en cantidad porque lo que no contiene por lo que no contienen ni un átomo de valor de uso. Si se prescinden, pero, del valor de uno de los cuerpos de mercancía, no les queda más que una propiedad, la de ser productos del trabajo. Aunque también, el producto del trabajo se nos ha transformado ya mientras lo teníamos en la mano. Cuando abstraemos de su valor de uso, hacemos también abstracción de los elementos y las formas corpóreas que lo convertían en valor de uso. Ya ha dejado de ser mesa o casa o hilado o cualquier cosa útil. Se han disuelto todas sus características constitutivas sensibles. Tampoco es ya producto del trabajo del carpintero o del albañil o del hilandero ni de ningún otro trabajo productivo determinado. Con el carácter útil de los productos de trabajo, desaparece el carácter útil de los trabajos representados en ellos. Desaparecen, pues, también, las diferentes formas concretas de esos trabajos que dejan de diferenciarse y se reducen todos junto a trabajo humano igual, a trabajo humano abstracto. Consideremos el residuo de los productos de trabajo. No ha quedado de ellos más que esa fantasmal objetualidad, mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana sin considerar la forma en que se gasta. Lo único que presentan ya estas cosas es que en su producción se ha gastado fuerza de trabajo humano, se ha acumulado trabajo humano. Como cristales de esa sustancia social que le es común son valores, valores de mercancías. El valor de cambio de las mercancías mismas se nos mostró en su relación de intercambio como algo del todo independiente de sus valores de uso. Si realmente se hace abstracción del valor de uso de los productos del trabajo, se obtiene su valor, tal como este acaba de ser determinado. Así pues, lo común que se presenta en la relación de intercambio o valor de cambio de las mercancías es su valor. La marcha de la investigación nos reconducirá al valor de cambio como modo necesario de expresión o forma necesaria de manifestación del valor, el cual, sin embargo, se tiene que estudiar primero independientemente de esa forma. El valor de uso, un bien, no tiene valor sino porque en él se objetiva o materializa trabajo humano abstracto. ¿Cómo medir la magnitud de su valor? Mediante el quantum de sustancia formadora de valor, el quantum de trabajo, no, el quantum de trabajo contenido en él. Por su parte, la cantidad de trabajo se mide por su duración temporal y el miedo de trabajo y el tiempo de trabajo tiene a su vez su criterio de medida en determinadas partes del tiempo como la hora, el día, etc. Podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por el quantum de trabajo gastado durante su producción, entonces, cuanto más perezoso o inhábil sea un hombre, tanto más valiosa será su mercancía porque tanto más tiempo necesita para su elaboración. Pero el trabajo que constituye la sustancia de los valores es trabajo humano igual, gasto de una misma fuerza de trabajo humana. Toda la fuerza de trabajo de la sociedad representada en los valores del mundo de las mercancías figura aquí como una sola fuerza de trabajo humana, aunque consta de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Lo siento por tener que detenerme cuando estoy subrayando partes, pero ya leer en voz alta en esta constante huida hacia adelante es... Ah, no. He seguido subrayando más de lo que creía. Cada una de estas fuerzas de trabajo individuales es la misma fuerza de trabajo humana que las demás en medida que posee el carácter de fuerza de trabajo media social y obra como tal fuerza de trabajo media social, es decir, no necesita para la producción de una mercancía más que el tiempo de trabajo necesario por término medio o socialmente necesario. Hasta aquí. Tiempo de trabajo socialmente necesario es tiempo de trabajo exigido para representar cualquier valor de uso en las condiciones sociales normales dadas la producción y con el grado medio social de habilidad e intensidad del trabajo. Por ejemplo, tras la introducción del telar de vapor en Inglaterra bastó tal vez la mitad del trabajo que antes para transformar un quantum dado de hilado en tejido. El tejedor a mano inglés necesitaba en realidad para esa transformación del mismo tiempo de trabajo que antes, pero el proceso pero el producto de su hora de trabajo individual no representaba ahora más que media hora social de trabajo y por tanto bajaba la mitad de su valor anterior. Así pues, lo que determina la magnitud de valor de un valor de uso es sólo el quantum de trabajo socialmente necesario o tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. La mercancía individual no cuenta aquí más que como el ejemplar medio de su especie. Por lo tanto, mercancías que contienen los mismos cuanta de trabajo o que se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo tienen la misma magnitud de valor. El valor de mercancía es al valor de cualquier otra mercancía como el tiempo de trabajo necesario para la producción de la una es al tiempo de trabajo necesario para la producción de la otra. En cuanto valores, todas las mercancías son simplemente determinadas cantidades de tiempo de trabajo cuajado. Por ello, la magnitud de valor de una mercancía sería constante si fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Pero éste varía con cada cambio de la productividad de trabajo. La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias. entre otras, el grado medio de habilidad de los trabajadores, el estadio de evolución de la ciencia y de su aplicabilidad tecnológica, la combinación social del proceso de producción, el alcance y eficiencia de los medios de producción y también por condiciones naturales. Por ejemplo, un mismo cuantum de trabajo se representa con condiciones climáticas favorables en ocho bussels de trigo y en circunstancias desfavorables sólo en cuatro. Un mismo cuantum de trabajo arroja más metal en minas ricas que en minas pobres, etc. Los diamantes existen escasamente en la corteza terrestre y por eso hallarlos cuesta por término medio mucho tiempo de trabajo. Consiguientemente, los diamantes representan mucho trabajo en poco volumen. Jacob pone en duda que el oro haya pagado jamás su valor. ¿Jacob o Jacob? Bueno, da igual. Aún más se puede decir eso del diamante. Según Eschuega, supongo que se dirá así, Eschuege, en 1823 el producto entero de las minas brasileñas de diamante durante 80 años no había alcanzado aún el precio de producto medio de año y medio de las plantaciones brasileñas de azúcar o de café pese a representar mucho más trabajo, o sea, más valor. En el caso de minas más ricas este cuantum de trabajo se representaría en más diamantes y el valor de estos disminuiría. Si se consigue transformar por poco trabajo carbón en diamante el valor de este puede caer hasta por debajo del de los ladrillos. en general cuanto mayor la fuerza productiva del trabajo tanto menor el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo tanto menor la masa de trabajo en el cristalizada tanto menor su valor. A la inversa cuanto menor la fuerza productiva de trabajo tanto mayor el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo tanto mayor su valor. La magnitud de valor de una mercancía varía pues en razón directa del cuantum de trabajo y en razón inversa de la fuerza productiva del trabajo que se realiza en ella. Una cosa puede ser un valor de uso sin ser un valor. Así ocurre cuando su utilidad para el hombre no está medida por el trabajo. Así, por ejemplo, el aire, la tierra virgen, los prados naturales, la leña no plantada, etc. Una cosa puede ser útil y producto de trabajo humano sin ser mercancía. El que satisface su propia necesidad mediante su producto crea sin duda valor de uso, pero no mercancía. Para producir mercancía no basta con que produzca valor de uso, sino que tiene que producir valor de uso para otros, valor de uso social. Y no sólo para otros sin más. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo de su prestación obligada y para el cura el trigo del diezmo, pero ni uno ni otro se convertían en mercancías por el mero hecho de ser productos para otros. Para convertirse en mercancía el producto tiene que ser transferido mediante intercambio al otro que lo utiliza como valor de uso. Por último, ninguna cosa puede ser valor sin ser un objeto de uso. Si es útil, entonces también es inútil el trabajo contenido en ella. Este no cuenta como trabajo y por lo tanto no constituye valor alguno. 2. Dúplice carácter del trabajo representado en las mercancías. Al comienzo, la mercancía se nos presentó como algo discordante en sí mismo, como valor de uso y valor de cambio. Luego se vio que tampoco el trabajo en cuanto expreso el valor sigue poseyendo los mismos rasgos que le convienen como productor de valores de uso. Yo he sido el primero en mostrar críticamente esta dúplice naturaleza del trabajo contenido en la mercancía. Como ese punto es el punto crítico en torno al cual gira la comprensión de la economía política, vale la pena iluminarlo aquí más detalladamente. Tomemos dos mercancías, por ejemplo, una levita y 10 codos de tela de lino. Supongamos que la primera vale el doble que los segundos, de modo que si 10 codos de lino igual V, la levita igual 2V. La levita es un valor de uso que satisface una particular necesidad. Para producirla hace falta un tipo determinado de actividad productiva. Esta se determina por su fin, su modo de operación, su objetivo, sus medios y su resultado. Llamamos por abreviar trabajo útil al trabajo que se expresa así en el valor de uso del producto o en el hecho de que su producto es un valor de uso. Desde ese punto de vista se lo contempla siempre respecto de su punto útil, desde su efecto útil. Del mismo modo que la levita y el lino son valores de uso cualitativamente diversos, así también son cualitativamente diversos los trabajos que procuran su existencia, sastrería y tejido. Si aquellas cosas no fueran valores de uso cualitativamente diversos y por lo tanto productos de trabajo útiles cualitativamente diversos, no podrían siquiera enfrentarse la una a la otra como mercancías. No se intercambia una levita por sí misma, el mismo valor de uso por el mismo valor de uso. En la totalidad de los varios valores de uso o cuerpos de mercancía aparece una totalidad igualmente múltiple de trabajos útiles diferentes por su género, especie, familia, subespecie, variedad, una división social del trabajo. Ella es condición de existencia de la producción de mercancías, aunque la producción de mercancías no es, a la inversa, la condición de existencia de la división social del trabajo. En la antigua comunidad india el trabajo está dividido socialmente sin que los productos se conviertan en mercancías. O bien, ejemplo más próximo, en toda fábrica el trabajo está dividido sistemáticamente, pero esa división no está mediada porque los trabajadores intercambian sus productos individualmente. Solo se enfrentan como mercancías productos de trabajo privados autónomos e independientes unos de otros. Se ve, pues, que en el valor de uso de toda mercancía hay una determinada actividad productiva según fines, un trabajo útil. Los valores de uso no pueden enfrentarse como mercancías si no hay en ellos trabajos útiles cualitativamente diversos. En una sociedad cuyos productos toman de un modo general la forma de mercancía, esto es, en una sociedad de productores de mercancías, esa diferencia cualitativa entre los trabajos útiles realizados independientemente con los unos de los otros, como negocios privados de productos autónomos, se desarrolla hasta convertirse en un sistema de muchos miembros, en una división social del trabajo. Por lo demás, a la levita le da lo mismo que la vista, el sastre o el cliente del sastre. En ambos casos, obra como valor de uso. Tampoco se altera la relación misma entre la levita y el trabajo que la produce por el mero hecho de que la sastrería se convierta en una profesión especial, en un miembro propio de la división social del trabajo. Siempre que se lo impuso la necesidad del vestido, el hombre ha hecho ropas durante milenios antes de que un hombre naciera un sastre. Pero la existencia de levitas, de tela de lino, de todo el elemento de la riqueza material... Pero la existencia de levitas... No presente por naturaleza... Lo siento, es que leer por primera vez algo que... En fin... Hay veces en las que las frases son demasiado largas... Repito. Pero la existencia de levitas, de tela de lino, de todo el elemento de la riqueza material no presente por naturaleza, tuvo siempre que ser medida por una actividad productiva y finalística especial, la cual asimila determinadas materias naturales para la satisfacción de determinadas necesidades humanas. Por eso, el trabajo en cuanto constituye valores de uso, en cuanto trabajo útil, es una condición de existencia del hombre, independientemente de todas las formas sociales, una necesidad natural para mediar el metabolismo entre el hombre y la naturaleza, o sea, la vida humana. Voy a hacer una pequeña pausa para ir a por agua. Enseguida vengo. Enseguida vengo. ¡Ay, está helada, madre mía! ¿Qué te está pareciendo? Denso. Solamente voy a leer media hora más y el resto del libro me lo voy a leer a solas. Porque esto hace falta procesarlo. Hace falta procesarlo y no puede estar leyendo, no puede estar pensando constantemente en cuál es el tono de una frase al mismo tiempo que intento entender qué está pasando aquí. Pero vamos, tiene cosas interesantes, tiene cosas interesantes. Los valores de uso levita, lino, en suma, los cuerpos de mercancía, son combinaciones de dos elementos. Materia natural y trabajo. Si se sustrae la suma de todos los diferentes trabajos útiles que hay en la levita, en el lino, etc., queda siempre un sustrato material presente por naturaleza, sin acción del hombre. El hombre no puede proceder en su producción, sino como la naturaleza misma, esto es, alterando la forma de las materias. Aún más, en ese trabajo mismo de formación le ayudan constantemente fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única de los valores que produce, de la riqueza material. El trabajo es su padre, como dice William Petty, y la tierra es su madre. Pasemos ahora a la mercancía en cuanto objeto de uso al valor de mercancía. De acuerdo con nuestro supuesto, la levita vale el doble de la pieza de lino. Pero eso es solo una diferencia cuantitativa que no nos interesa todavía. Recordamos, pues, que si el valor de una levita es el doble del de 10 codos de lino, 20 codos de lino tendrán la misma magnitud de valor que una levita. En cuanto a valores, levita y lino son cosas de la misma sustancia, expresiones objetivas de trabajo de la misma especie. Pero la sastrería y el tejido son trabajos cualitativamente distintos. Hay, sin embargo, situaciones sociales en las cuales un mismo hombre trabaja unas veces de sastre y otras de tejedor. Por lo que estos dos modos diferentes de trabajar son solo modificaciones del trabajo de un mismo individuo. Y aún no funciones especiales fijas de individuos diferentes. Exactamente igual que la levita que nuestro sastre hace hoy y el pantalón que hará mañana no suponen más que variaciones de un mismo trabajo individual. Basta echar una mirada para aprender, además, que en nuestra sociedad capitalista, según la cambiante orientación de la demanda del trabajo, una determinada proporción del trabajo humano se suministra alternativamente en forma de trabajo de sastrería o de trabajo textil. Es posible que esa alternancia de forma de trabajo no funcione sin roces, pero tiene que funcionar. Si se prescinde de la determinación de la actividad productiva y, por lo tanto, del carácter útil del trabajo, aún queda en ella el hecho de ser un gasto de fuerza del trabajo humano. Sastrería y tejido, aunque actividades productivas cualitativamente diversas, son ambas gasto productivo del cerebro, los músculos, los nervios, la mano, etc. del hombre. Y en ese sentido, son ambas trabajo humano. Son solo dos formas diferentes de gastar fuerza de trabajo humana. Es verdad que la fuerza de trabajo humana misma tiene que estar más o menos desarrollada para gastarse en tal o cual forma. Pero el valor de la mercancía representa trabajo humano sin más, gasto de trabajo humano como tal. Del mismo modo que en la sociedad burguesa un general o un banquero desempeña en un gran papel, mientras que el hombre sin más representa, en cambio, un papel muy deslucido, así también ocurre con el trabajo humano. Este es el gasto de simple fuerza de trabajo, que todo hombre corriente, sin particular desarrollo, posee por término medio en su organismo corporal. El trabajo medio simple varía, sin duda, el mismo de carácter en los varios países y las varias épocas culturales, pero se da en una sociedad presente. El trabajo complicado cuenta solo como trabajo simple potenciado, o más bien multiplicado, de modo que un cuantum menor de trabajo complicado es igual a un cuantum mayor de trabajo simple. La experiencia muestra que esta reducción se realiza constantemente. Una mercancía será el producto del trabajo más complicado, pero su valor la iguala con el producto del trabajo simple, y por ello la mercancía misma no representa más que un determinado cuantum de trabajo simple. Las diferentes proporciones de las cuales diferentes especies de trabajo se reducen a trabajo simple como unidad de medida en todas ellas, se fijan a espaldas de los productores por un proceso social, razón por la cual a los productores les parecen dadas por la tradición. En lo que sigue tomaremos, por simplificar, toda especie de fuerza de trabajo directamente como fuerza de trabajo simple, lo cual no tiene más valor que el de ahorrarnos el trabajo de reducirla a esta. Del mismo modo, pues, que en los valores levita y lino se hace abstracción de la diferencia entre sus valores de uso, así también en los trabajos que se representan estos valores se hace abstracción de sus formas útiles, la sastrería y el tejido. Y así como los valores de uso levita y lino son combinaciones de actividades productivas finalísticas con paño e hilado, mientras que los valores levita y lino no son, en cambio, sino meras gelatinas homogéneas de valor, análogamente los trabajos contenidos en estos valores no cuentan por su relación productiva con el paño y el hilado, sino sólo en cuanto a gastos de fuerza de trabajo humana. La sastrería y el trabajo textil son elementos constitutivos de los valores de uso levita y lino, precisamente por sus diferentes cualidades, pero sólo son sustancia del valor levita y del valor lino en cuanto se hace abstracción de su particular cualidad y no posee en ambos más que una misma cualidad, la cualidad de trabajo humano. Pero la levita y el lino no son sólo valores en general, sino valores de determinada magnitud, y de acuerdo con nuestro supuesto de levita, vale el doble que 10 codos de lino. ¿De dónde procede esa diferencia de sus magnitudes de valor? De que el lino no contiene más que la mitad de trabajo que la levita, de modo que para la producción de ésta, la fuerza de trabajo se tiene que gastar durante un tiempo doble que el consumido por la producción del primero. Mientras que respecto del valor de uso, el trabajo contenido en la mercancía importa sólo cualitativamente, respecto de la magnitud de valor cuenta sólo cuantitativamente, una vez reducido a trabajo humano sin ulterior cualidad. En el primer caso, se trata del cómo y qué del trabajo. En el segundo, sólo de su cuánto, de su duración temporal. Como la magnitud del trabajo en una mercancía representa sólo el cuántum del trabajo contenido en ella, las mercancías, tomadas en cierta proporción, tienen que ser siempre valores de igual magnitud. Si se mantiene inalterada la fuerza productiva, digamos, por ejemplo, si se mantiene inalterada la fuerza productiva, digamos, por ejemplo, todos los trabajos útiles requeridos para la producción de una levita, la magnitud de valor de las levitas aumenta con su propia cantidad. Si una levita representa X jornadas de labor, dos levitas representan 2X jornadas de labor. Pero supóngase que el trabajo necesario para la producción de una levita aumenta hasta el doble o disminuye en la mitad. En el primer caso, una levita tiene el mismo valor que dos levitas antes. En el segundo caso, dos levitas tienen el mismo valor que una levita antes. Aunque en ambos casos, una levita presta los mismos servicios antes y después, y el trabajo útil contenido en ella sigue siendo de la misma calidad antes que después, lo que ha cambiado es el cuantum de trabajo gastado en su producción. Un cuantum mayor de valor de uso constituye ya en sí mismo una riqueza material mayor y dos levitas más que una. Con dos levitas es posible vestir a dos hombres, mientras que con una solo se puede vestir a uno, etc. Pese a ello, puede corresponder al aumento de la masa de la riqueza material una disminución simultánea de su magnitud de valor. Ese contrapuesto movimiento nace del dúplice carácter del trabajo. Como es natural, fuerza productiva es siempre fuerza productiva de trabajo útil, concreto, y no determina, de hecho, más que el grado de eficiencia de una actividad productiva finalística en un tiempo dado. Por eso, el trabajo útil es una fuerza de producto más rica o más débil en razón directa del aumento o disminución de su fuerza productiva. En cambio, la alteración de la fuerza productiva no altera en absoluto por sí misma el trabajo representado en el valor. Como la fuerza productiva es cosa de la concreta forma útil del trabajo, no puede, como es natural, afectar ya al trabajo en cuanto que se hace abstracción de la forma útil de éste. Por eso, un mismo trabajo da siempre en los mismos tiempos la misma magnitud de valor, por mucho que cambie la fuerza productiva, pero en un mismo espacio de tiempo suministra diferentes cuantas de valores de uso, más cuando aumenta fuerza productiva, menos cuando disminuye. Así pues, el mismo cambio de la fuerza productiva que aumenta la fecundidad del trabajo y, por lo tanto, la masa de valores de uso suministrados por él, disminuye la magnitud de valor de esa masa total aumentada si abrevia la suma de tiempo de trabajo necesario para su producción. Y a la inversa. Ha terminado. Nos falta un párrafo. Y al llegar al capítulo 4, me temo que pararé por hoy. Ahí está las obras. Las obras interrumpen el capital. Ahí estamos. Venga, que solamente te necesito por un párrafo. Ahí estamos. Muy bien. Todo trabajo es, por una parte, gasto de fuerza de trabajo humana en sentido fisiológico y en esa condición de trabajo humano igual, o trabajo humano abstracto, constituye el valor de mercancía. Por otra parte, todo trabajo es gasto de fuerza de trabajo humana en una forma particular determinada por los fines. Y en esa condición de trabajo útil, concreto, produce valores de uso. La próxima vez, el carácter de fetiche de la mercancía y su secreto. Pero eso me temo que me lo leeré yo a solas. Porque si leer academia ya cuesta, leer academia exige bastante paciencia. Mucha paciencia y mucha atención. Y a ver, está interesante, está interesante. Pero, joder, hay muchísimas partes en las cuales ni siquiera estoy procesando lo que estoy leyendo. Así que es eso. Mejor me lo leo yo tranquilamente, a mi ritmo, bla, 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 bla. ¿Y qué iba a decir? Ahora quiero jugar algo. Ahora quiero jugar algo. Porque la verdad es que tengo el día bastante libre. Y como todavía no he decidido qué coño voy a hacer porque no sé si Yakuza, Spiderman, también hay gente que me está pidiendo que juegue juegos este año. Estoy teniendo una crisis bastante 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 heavy. Bastante heavy de eso, de juegos, de qué streamear. Y ahora mismo no sé no sé con qué ponerme. Así que ¿os parece hacer lo típico de un Overwatch, un Hearthstone o un lolete? Juega el Larry, venga. Juega el Victoria 2. Esta es tú que sí, chaval. ¡Uf! Hostias, podría intentarlo alguna vez. Bueno, se pueden hacer los tres. Tengo un par de horas. Bueno, por lo pronto voy a cortar este directo. Voy a cortar este directo y voy a empezar otro inmediatamente después para tener estos dos separados. ¿Vale? Guay. Pues, nos vemos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!